Verdad Blancos Soy Martoretto de San Luis Valerio Sindical Argentino Bueno, la idea es realmente conocer cómo surge el equipo de modelo sindical de Argentina también para mantener la discusión, una discusión muy vieja que es un grupo obrero en Argentina, si el tema, por ejemplo, el tema de la toma de los sindicatos, es si o no, si hay que recuperar los sindicatos, si estos sindicatos que hoy, por ejemplo, que se quité por alguna vez los trabajadores, por alguna vez creo que hoy, siempre fueron de la burocracia, me parece que es un análisis que no hace falta a quienes queremos hacer algo por afuera, sin estar metido en la lucha del poder de los sindicatos, y analizar la historia del movimiento obrero y de las estructuras sindicales, nos dará en la clara, bueno, lo que está pasando ahora, que cada vez que se quiere generar una alternativa a la burocracia, ya está acá tanto por el Estado, por las votos sindicales, bueno, no voy a desplayar más a este compañero que va a explicar mucho el tema, bueno, tal. Bueno, de nada, gracias a todos por venir, la invitación, un poco, bueno, primero quería comentar un poco la historia del proyecto, o sea, esto era una ponencia que se presentó, o sea, que se presentó para una jornada de abogados, que es un abogado laboralista, bueno, se nos quedó acá con los compañeros, lo estuvimos viendo justamente un taller de formación gremial que hicimos el año pasado, que estuvimos, bueno, analizando en la ponencia y surgió la propuesta de hacer los proyectos, ya que está, que ahora hace unos meses que el proyecto ya está repartiendo, lo que sería la presentación oficial, podemos decir. Bueno, un poco la idea que ocurrió a mí para presentarlo, también que, digamos, el proyecto es una especie de mix de lo que es un análisis jurídico, o podemos decirlo convencional, con un análisis histórico, o sea, van a ver que, no sé si ya lo leyeron, trata un poco, no solo de que hace lo que es normativo o cosas, digamos, directamente jurídico, sino que tiene un soporte, por lo que lo traté, tiene un soporte histórico sólido. Más que nada, bueno, lo que es la primera etapa, justamente el modelo, lo que sería el modelo anterior al modelo oficial, que está vigente desde el 45 a la fecha, porque justamente no hay una base normativa, o sea, uno, para un abogado tratar de entender cómo era el modelo antes del 45 se va a encontrar que no hay normativa específica, o sea, un abogado va a decir, bueno, no pudo hacer nada, no, bueno, acá hay que hacer un análisis histórico, ver cómo se constituían los sindicatos, su propia iniciativa, entonces te exige necesariamente hacer un análisis histórico o sociológico, bueno, como quieras llamarlo, más allá de que, bueno, también uno se encuentra con proyectos de ley, cosas por el estilo, que también sirve como elemento de análisis, un poco como, pareciendo cómo se venía gestando el modelo actualmente bueno, lo que se ve, digamos, es un, entiendo yo, para poder presentarlo bien al proyecto se me ocurrió no hacer una especie de relato cronológico, sino sacar puntos, disparadores de lo que fue el modelo originario, ¿sí? bueno, esto como referencia a la fora, justamente como uno de uno dice el modelo, el modelo sindical argentino tiene la cabeza buena en la fora, ¿sí? más allá de que, bueno, en el folleto justamente se analizan los otros actores, otros sujetos que empiezan a interactuar con lo que fue la fora, con sus orígenes bueno, tomar los puntos de referencia, tanto de este modelo originario con el modelo actualmente vigente, para hacer una suerte de comparación obviamente voy a tener que permanentemente remitirme a sus hechos históricos contar un poco ciertos procesos, inevitables pero bueno, la idea es tomar puntos disparadores porque entiendo, bueno, supongo que la idea esta es más que nada hacer un debate bueno, ¿sí? solo que yo estoy hablando o sea, tomar los puntos para que, bueno, ustedes puedan hacer una pregunta o plantear algo, no sé eso ya, ustedes están en la libertad de hacer lo que quieran bueno, para, bueno, tomar como los rasgos característicos del primer modelo yo, como les decía, uno toma como es que la fora, ¿sí? en sus inicios a mí, bueno, yo, me interesa destacar lo que eran tres principios que lo caracterizan a ese primer modelo el primer principio, obviamente, es el principio de acción directa ¿sí? como un principio que caracteriza a ese primer modelo uno puede tener la acción directa como una emancipación lograda por los trabajadores mismos sin colaboracionismo de clases y sin intervención de enviadores de los poderes públicos ¿sí? o sea, eso es una característica que siguió la fora un principio que define a ese primer modelo esto que, 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 como, digamos, como jugaba en la época, ¿sí? o sea, cuando aparece la fora ustedes van a ver que, bueno, es un producto entre dos corrientes ¿sí? la anarquista y la socialista y justamente este principio, la acción directa va a ser, justamente, uno de los puntos disparadores en ese primer quiebre que hay en la fundación de la fora cuando los socialistas se van de la fora y el eje, justamente, pasa por la acción directa ¿por qué? porque los socialistas no tomaban como punto de referencia a esta acción directa sino que ellos aceptaban la acción política también o sea, la conquista de lo que sería el Estado en ese momento el contexto era de la Segunda Internacional o sea, que se planteaba lo que se llamó la corriente revisionista dentro del socialismo que es una corriente que buscaba lo que es el reformismo o sea, tendría que se podía llegar al socialismo con reformas parciales ¿sí? el Estado, obviamente, a través de reformas legislativas se iba llegando a mejoras graduales hasta que, un momento, se lograría llegar al socialismo de esta forma o sea, los socialistas locales tomaban esa bandera que era absolutamente algo que se estaba gestando en la Fundación Internacional entonces, lo que es lo gremial entendían que la lucha gremial era un poco como el vagón de cola de esa lucha política los ochos trataban de meter diputados, vigiladores obreros para lograr esa reforma y los sindicatos apoyando esa lucha más allá que, bueno, ellos también toleraban la huelga de alguna forma, pero no era el eje central en su lucha en cambio a los foristas planteaban con la acción directa o sea, rechazaban la acción política totalmente el Estado no es una herramienta de transformación social o sea, hay que combatirlo y tomaban como principio la acción directa o sea, la lucha directa de los trabajadores logrando ellos mismos en forma directa mejora este es un punto, bueno yo entiendo clave de este primer modelo que representó la fora y no solo la fora sino que ahí aparece otro sujeto otra corriente digamos que también trata al principio de agarrar este principio de acción directa que son los sindicalistas revolucionarios los sindicalistas revolucionarios son otra corriente que aparece poco por ahí, más o menos en 1903, 1904 es una fracción dentro del socialismo que empieza a plantear de que, bueno la lucha política medio como que no está dando resultados o sea, es una corriente que aparece en Francia más que nada también en Italia hay referentes, digamos, a otra corriente y plantea de que también o sea, ellos se reivindican como socialistas pero ponen adelante a los gremios ¿sí? un poco la lucha política la ponen en segundo plano se entiende que los legisladores obreros tendrían que hacer una acción de gastar de la estructura estatal y la lucha la lucha tiene que ser con los gremios o sea, esta corriente que surge dentro del socialismo bueno entra en conflicto con las corrientes tradicionales ortodoxas del socialismo y empieza, bueno a separarse y acá en la Argentina ellos logran cooptar de alguna forma lo que era la central que surgió después que los socialistas se fueron de la forra que la UGT o sea los socialistas se van de la forra forman la UGT y los sindicalistas revolucionarios toman la UGT entonces quedan ahí dos centrales la anarquista y la sindicalista revolucionaria los socialistas, bueno se entran siguen luchando en lo que es la vida electoral si ya teníamos una palaza ya en la década del XX empiezan a meter más legisladores más allá que igualmente tienen una presencia dentro de los gremios los socialistas pero bueno ya en esta primera década del siglo XX un poco cae un retrocedo del socialismo dentro de los gremios entonces la de Jai como que uno si debería ver el proyecto que un poco se centra en el conflicto entre anarquistas y sindicalistas revolucionarios incluso hay intentos de fusión entre ambos pero que no logra no tienen éxito al mismo tiempo un poco lo que también trata de hacer el proyecto es no solo centrarse en las actitudes que tienen digamos los gremios cada una de las etapas sino también buscar qué actitudes tenía por otro lado o sea la cohesión y el Estado porque o sea justamente uno entiende que ese modelo no surge por una constitución interna del movimiento sindical sino también por cuestiones podríamos decir exteriores al propio movimiento o sea un mix entre lo que por un lado se está ajustando a nivel estatal partidos políticos movimientos bueno instituciones económicas sociales a nivel mundial y por otro lado cuestiones internas dentro del sindicalismo o sea ambos factores jugaron en lo que fue la formación del actual modelo entonces acá de lo que sería el principio de acción directa dentro de los gremios tiene como una actitud podríamos decir refleja a esa posición dentro de lo que es el Estado es como una actitud más bien regresiva o sea el Estado no se acerca a los gremios no tiene en mente lo que fue la la ¿cómo se llama? la ley de residencia ¿cómo? la ley de residencia la ley de residencia bueno o sea como un paradigma de lo que fue la actitud del Estado en esa época ¿si? o sea una ley represiva ¿si? de expulsión justamente de los inmigrantes que militaba y después bueno el recurso del Estado de sitio en la represión policial o esa como una actitud digamos la actitud propia en esa época del Estado más allá de que empieza como a ajustarse por ejemplo en lo que fue el proyecto González empieza a ver dentro de la burguesía con una actitud de bueno empecemos a acercarnos un poco a los gremios de intentar algunas reformas ¿si? para callarlos ¿si? o sea empieza a haber una corriente que empieza a insinuarse ahí en ese proyecto González pero lo que define a la época es la actitud del Estado de reprimiento entonces por el lado tenemos movimiento sindical más que nada por la Fórez por los sindicales de revolucionarios que dicen bueno no con el Estado no hay que acercarse al Estado no hay que verlo como justo mediador ni con una herramienta de mejora al mismo tiempo el Estado no tomando una actitud de acercamiento del premio o sea como que algo funcional en parado obturo o sea los sindicatos no quieren acercarse al Estado y el Estado tampoco quiere acercarse a ellos o sea que los quieren reunir o sea es como que las actitudes de alguna forma se acoplan y se corresponden perfectamente en esa época acá les quería leer como expresión de este principio de acción directa dos declaraciones de dos congresos de la Fóra uno es bueno de el primer congreso el congreso fundacional de 1901 que dice confinando el congreso que la ley es siempre adoptada a favor de los capitalistas y la pueden eludir resuelve que los obreros deben esperar todo en su conciencia y unión rechazando el recurrir a los poderes públicos para obtener cualquier mejora más claro posible con el cuarto congreso con el cuarto congreso en 1904 hay una declaración que dice toda intromisión de los poderes públicos en los conflictos entre el capital y el trabajo constituye un atentado a la libertad social e individual haciendo votos para que los trabajadores se acuerdan lo más pronto posible en condiciones de hacer respetar su libertad son claras dos declaraciones partentes de esta actitud de empezar esta acción directa no acercarse al Estado no verlo como un justo mediador no ir al Estado a seguir a obras públicas mejoras rechazo terminante de esa postura que era la que seguía claramente del partido socialista que contiene a diputados obreros para sacar la legislación obrera un día